Gracias. Diciendo que hemos tenido 20 años de Internet, un espacio que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no es cierto?, colaborativo, en que además teníamos todo abierto para todo el mundo y por eso hemos podido estar puestos, como digo yo, en el mundo reinventando y inventando nuevas experiencias significativas para nuestra vida cotidiana. Pero teníamos un pero, ¿no es cierto?, teníamos un pero que el Estado de todos los países no cumplía su rol de relación con los ciudadanos en cuanto a información. La transparencia entonces en el mundo irrumpe, yo considero que es una irrupción en todos los países para ayudar a que esto no siga ocurriendo. Pero este proceso no es un proceso fácil, es un proceso evolutivo, como ustedes todos saben. Y en el caso de la transparencia yo veo que hay todavía, que hay tres cosas que podrían solucionarse sin tener que hablar de los datos abiertos en la sable. Por un lado, que los datos que están públicos se declaren explícitamente sin derecho de autor. Después yo les voy a mostrar un ejemplo de lo que pasa cuando no se declaran y la gente los rehúsa y después tienen una demanda. Que la forma de publicación de los datos, de las transparencias, sean en estándares abiertos, no obliguen a estándares propietarios. Y que los datos, que yo esto no machaco mucho, generen una buena experiencia de usuario. Es decir, que sean actuales y actualizables, que sean consistentes, completos, reutilizables, redistribuibles y fáciles de usar. Si no cumplimos con esto, tenemos una mala experiencia y nos molesta al Estado igual que antes. ¿Qué está pasando hoy día? Hoy día tenemos una nueva, yo diría una segunda irrupción, irrupción, si pensamos que la Internet también fue una irrupción, que tiene que ver con mirarse a sí mismo como productores de datos abiertos y enlazables para las comunidades. ¿Qué está pasando? Está pasando que estamos migrando desde el web de información hacia el web de datos. Es una nueva filosofía que está en proceso de instalación y va a estar evolucionando por mucho tiempo, pero le da poder a los ciudadanos y le da poder a los ciudadanos para que interactúen con los datos y generen nuevas realidades desde los dominios de especificidad que cada uno tenga. O sea, aquí hay un, como pasamos de los buscadores a las personas que son los que van a ser las mallas relacionales de los datos. Y eso, evidentemente, trae consecuencias en todos los que hemos manejado datos toda nuestra vida y los que van a manejar datos, en la cual vamos a tener que adscribirnos a nuevas prácticas absolutamente desconocidas, crípticas y difíciles. Los autores hablan que hoy día el web es un espacio global de información. Estoy citando a Martin Heath y Beisser, o Christian Beisser, que dice que enlaza documentos y la transición es al web de datos que relaciona datos. Y eso es un cambio totalmente distinto. Pasar de la información en un documento a los datos. Todos los modelos, yo diría, están a nivel experimental bastante, unos más sólidos que otros. La web semántica. Bueno, todos conocen que Tim Berners-Lee creó la Internet, pero también su pensamiento iba a crear de la web, un web de datos, a lo que él llamó la web semántica. O web 3.0 Open Link Data. Y el equipo del consorcio W3C y los múltiples investigadores y consumidores en el mundo empezó a generar nuevas prácticas que se prueban colaborativamente. La gente propone nuevos software. Esos nuevos software se van incorporando y quedan libres para todo el mundo. En la Cámara de Diputados de Brasil, sí tienen todos sus datos abiertos, cumpliendo con el nivel 4, yo creo, de apertura de datos, el nivel máximo es el 5. En el habla hispana, España y Chile tienen, y en España múltiples organizaciones, y en Chile es la Biblioteca del Congreso Nacional la que tiene su base de datos legal, puesta en Open Data. Y que tiene el nivel, nos han conferido el nivel de 5 estrellas, es decir, el máximo que da de acuerdo al ranking que hace la CTIC y Tim Berners-Lee, que inventó este ranking. Y al mismo tiempo estamos en el directorio del W3C, estamos bien instalados como país con todas las organizaciones que están en la punta de la Open Data. Y nos han aceptado. Y al mismo tiempo el Ejecutivo ha liberado su portal datos.gov.cl y está trabajando con los investigadores de la Universidad de Chile, y están haciendo un camino muy bien planteado. Bueno, el web tiene estos documentos que son enlazados, y los buscadores que hacen navegan en páginas HTML y siguen los enlaces hipertextos. En cambio, los buscadores de link data permiten que los usuarios naveguen entre datos, siguiendo enlaces que se llaman RDF, Resource Description Framework, estas son las cosas técnicas. Este nuevo web de datos que se asoma es un sistema social, en el que participan los que publican datos y los que consumen datos. Y en torno a ello, hay un conjunto de especialistas que preparan, por ejemplo, y mantienen los vocabularios, las ontologías, que además se preocupan de cómo enlazamos un vocabulario que fue construido de este tipo con otro vocabulario que fue construido de este otro tipo. Todo esto porque en este espacio la gente cree que tiene que haber un gran espacio de datos, que uno va a entrar ahí y se va a encontrar con todos los datos disponibles. La nueva modalidad que llamo yo de catalogar datos, habilita a los ciudadanos para que puedan ser actores principales en la relación de los datos entre sí y crear nuevas interpretaciones en el mundo que viven. Cambios que surgen de una convicción social que le da el protagonismo al ciudadano, de la permanente evolución tecnológica de nuevos software, como también de las nuevas prácticas para la descripción de datos primarios, tal como dice Tim Berners-Lee, dice Road Data Now. Si no han escuchado la charla de TED, pero la pueden buscar y verla. ¿Qué significa esto para los ciudadanos? Porque aquí tenemos tres grupos que están afectados por esto. Los ciudadanos como consumidores, los gestores de información, como los que organizan la información y los tecnólogos que son los que aplican los software en las distintas capas que hay que aplicarlo. Tim Berners-Lee, estamos citando, dice hay que empezar at the top, dice él, hay que partir por lo más alto, hay que partir por el medio, dice, y hay que partir por el bottom, por lo más bajo. Indicando que existen tres capas, la capa de la sociedad civil, la de los servidores sociales y la de los directivos políticos. En la capa de la sociedad civil, básicamente son los hackers cívicos. Yo estuve ahí con mi tecnólogo mirando las dificultades de entrar a los repositorios de Open Data, que tiene que aparecerle aún un signo en una esquina para saber que hay datos abiertos, todavía es bastante críptico. Entonces, ¿qué se espera? Que la gente que hace software de visualización ponga estos software para el mundo y entre a una base de datos críptica y le ponga la interfaz y le ponga su software. Eso se llama, como lo llama Tim Berners-Lee, los hackers cívicos. Luego, yo quiero referirme también a un caso de Inglaterra, el de work4u.com. Este portal reutilizaba los datos de los handsarts de los diarios de sesiones que estaban emanados del Parlamento y los recompaginaba y los hacía exequibles para los ciudadanos. Pero en un minuto, y buscable, en un minuto le dijeron que era una violación al Crown Copyright y por lo tanto entraron en un lío que finalmente terminó en que se creó una licencia que se llama la licencia de uso de los CLIC y se permitió que estos diarios de sesiones del Parlamento sí los pudieran usar los ciudadanos. Y esto ocurre porque hay ciudadanos alerta y por eso que todo lo que está pasando es darle poder al ciudadano. En la capa de los servidores sociales estaríamos hablando de todas las personas que manejamos información del Estado. Son las personas que tienen que publicar y lo tienen que publicar con ciertas normas. Y ahí el rol de los consejos de transparencia es muy importante para mejorar la forma de la publicación. Y luego la capa directiva de los políticos, que son los que consiguen la plata, los que se atreven a explorar y que hacen que las cosas pasen cuando son temas nuevos. ¿Y qué significa esto para los gestores de información? Los gestores de información tienen la suerte de que hay muchas organizaciones en el mundo que apoyan la transformación de todos los datos que manejaban las bibliotecas a prácticas totalmente distintas. Es decir, murieron todos los datos, todos los formatos, todo está muerto. Vienen nuevas prácticas y en esas prácticas estamos todos aprendiendo. Y vamos a tener que aprender a cómo cambiamos las prácticas antiguas por prácticas nuevas. Y eso no es fácil. Todos lo sabemos que eso no es fácil. Pero al mismo tiempo han creado estos grandes pools de datos, donde la gente ha ido depositando datos, cumpliendo las normas de Open Data, donde se les da un identificador único y uno puede pescar ese dato, consumirlo y hacer algo con ese dato, relacionarlo, cambiarlo. Entonces, ese es como el camino que se está llevando desde las bibliotecas. Ayudarse y usar los objetos. Por ejemplo, en las bibliotecas que son muy orientadas a los libros, si ponen un libro de Cervantes van a querer saber cuántas ediciones hay y van a armar una relación con eso. ¿En qué universidades se enseña Cervantes? ¿Cuántas tesis? Y pueden armar todo un escenario contextual en torno a Cervantes. Eso lo permite el Open Link Data. Otro de los proyectos compartidos son las autoridades. Digamos, ¿cómo nombramos a la gente? Felipe Herboi lo nombramos diputado, lo llamamos honorable diputado, lo nombramos. ¿Cuál es el estándar para nombrar a los diputados en Chile? O fuera. O otros estándares de las materias. O otros estándares, ¿cómo hacemos lo que se llaman los mashups? Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros en la biblioteca tenemos toda la reseña de los parlamentarios. Tenemos un área de historia política. Y entonces, nosotros estamos haciendo eso. Pescamos desde la base de datos legal, la iniciativa del parlamentario, y le hacemos un mashup con su reseña y además podemos ponerlo con su blog. Podemos armar toda una historia en torno a ese parlamentario usando estas nuevas tecnologías que se llaman los mashups. Me queda como una página nueva. ¿Y qué significa para los tecnólogos? Aquí los estándares tecnológicos son impulsados por la W3C. Eso está claro. Y tienen que aprender nuevos estándares, lenguajes y protocolos. Esto me lo hizo mi jefe de informática. Unicode, URI, XML, RDF, RDFS, OWL, Sparkle, RIF, que suplen las deficiencias que tiene la web como es hoy día. Si la web no tuviera esas deficiencias, no estaríamos hablando de Open Link Data. Esto ocurre porque vamos creciendo en la especificidad. Pero, por ejemplo, no es tan fácil que vamos a resolver todo, porque hay grandes cantidades de datos que no son soportados por los software todavía, las grandes cantidades de datos. Tenemos problemas fuertes con la variedad semántica de los datos o resolver los problemas de la inconsistencia de los datos. Una vez que uno pone un dato y no cumple con una serie de… con el checklist, como digo yo, después se crean problemas a futuro. Por lo tanto, donde estamos parados es cómo los ciudadanos y los que ponemos información creemos soluciones creativas, atractivas, para que una persona pueda… Por ejemplo, nosotros hicimos todo un trabajo de todas las ordenanzas municipales y eso lo tenemos georreferenciado. Nosotros también tenemos un sistema geográfico. Entonces, podemos ir a Punitaki y en Punitaki se nos despliegan todas las ordenanzas municipales y eso entonces hace mucho más fácil la búsqueda de información. No es que voy yo tipo Google, sino que voy a esta otra forma de buscar información. Los proyectos en Chile, me voy a referir a dos cosas más que son. Los proyectos en Chile, hay dos proyectos fuertes. Uno es el del gobierno que está haciendo todo el trabajo con la gente de la Universidad de Chile, el de CC y el otro es el de la Biblioteca del Congreso. Nosotros estamos, hay este índice de 1 a 5, nosotros estamos en el 5 y el gobierno está pasando del 3 al 4. Pero estamos permanentemente en contacto con la gente que está poniendo datos arriba, porque lo que nos interesa es tener estándares comunes. Sería dramático que en Chile cada uno lo hiciera por su cuenta. Y desde el punto de vista de investigación existen dos grupos. El grupo del DCC, que él llama a su, lo llama a Iniciativa Chile Datos, porque él quiere mover al país que haya este data global de Chile y que están preocupados de que simplemente los estándares hacen cursos permanentemente, talleres permanentemente. Y también la Universidad Técnica Federico Santa María, que tienen un centro de gobierno electrónico y que están desarrollando un proyecto que se adjudicó en el 2010, factores técnicos y económicos que facilitan o inhiben la implementación de datos abiertos en la región. Eso va a ser también bastante bueno. Que son proyectos con fondo de la OEA, el IDRC y el OEA, como parte de un proyecto marco que se llama El Ciudadano y el Gobierno Electrónico en las Américas. Bueno, eso es lo que... ¿Cumplí los 10 minutos? Muy bien, muchas gracias.